Yo he oído muchas veces, y supongo que todos, que este país tenía que estarle agradecido a don Manuel Fraga porque había posibilitado la llegada de la derecha civilizada. Agradecidos a un viejo ministro franquista. Este es un país donde nos hemos acostumbrado de tal manera a la servidumbre que le agradecemos a la gente que cumpla con su deber. ¿Qué está haciendo el país cuando sale? Pues hacer lo que tienen que hacer un periódico normal en cualquier país civilizado. Buenas gentes, porque nosotros veníamos de un país de dictadura, con una prensa servil y canalla al servicio del poder, y aparece un periódico normal, como de cualquier país europeo, y estamos todos, venga a echarle palmas al asunto, como si fuera algo extraordinario. No, hombre, no, el país no ayudó en nada a la consolidación de la democracia, si es que esto es una democracia, y si es que está consolidada, más que lo que hayamos hecho a las buenas gentes en nuestras vidas cotidianas, entre ellos el propio país, que en buena parte lo hizo por sus intereses, y en buena parte, por supuesto, también lo hizo cumpliendo con su deber, que es lo que tenemos que hacer todos. Y no vamos por la vida pidiendo, yo no voy por la vida pidiendo que me aplaudan cuando doy clase y la doy bien, ni el taxista cuando llevas. ¿Pero qué es esto de que un señor antiguo fascista que contribuyó a asesinar a gentes que luchaban por la democracia, ahora resulta que tengamos que estarle agradecidos, o que tengamos que estarle agradecidos al rey porque defendió la democracia? Pero hombre, por el amor del cielo, pero si eso es metafísicamente imposible. Con lo cual, eso contextualiza la cosa. No estoy diciendo con esto que haya que tirar contra el país, no, hombre, no, es un periódico del que uno debe sentirse orgulloso, yo me siento orgulloso, era un buen periódico, colaboré en la medida en que no me dieron de patadas, que también me las dieron, pero en fin, bien, no, pero hombre, de ahí, a idolatrarlo de esta manera, diciendo que ha contribuido y no sé qué, no sé qué, no, hombre, no, ha cumplido con su deber y punto. Y luego, entonces, ya de acuerdo con lo que decía Tania, que me parece muy oportuno, periodizar también, periodizar es estupendo. Yo distingo cuatro etapas, la cuarta me la ha chafado aquí, una primera etapa en que el país está en los años de las vacas gordas, y no pretendo insultar a nadie, pero ahora son los de Felipe González, hay un apoyo mutuo, ¿verdad?, que probablemente está legitimado, en la medida en que los sociatas no tenían mucha experiencia de gobierno, y estos vendían esa experiencia que tampoco tenían, pero hacía como que la tuvieran, etc. Hay un segundo momento en que el país se da de bruces con la realidad, que es cuando Aznar, y es Aznar, y sus gentes pretenden meter en la cárcel a Polanco y a Cebrián, haciéndoles pagar todo lo que en su imaginación consiste, porque como buenos neofranquistas, pues están acostumbrados a mandar a la gente a la cárcel, todo lo malo que han hecho. Ahí es donde estos descubren quién es el enemigo y con quién se están jugando los cuartos. Una tercera etapa, que es la de Zapatero, donde el país demuestra no haber entendido bien la jugada, porque no le sienta bien que Zapatero tenga a su propia gente y alimente de su propio tal, y una cuarta etapa donde, por razón de la crisis, o por lo que sea, se produce esto que acaba de leer el presupuesto. Pero, Ramón... Termino, déjame un minutito nada más, porque es que es un asunto que no puede quedar así como así. Vamos a ver, el país es una empresa privada, y probablemente tiene derecho a organizar su contabilidad como quiera, pero el señor Ceberián y el país han pretendido representar lo que decíamos antes, una conciencia moral en este país, una manera distinta de hacer las cosas. Y miren ustedes, me pueden ustedes decir lo que quieran, pero no hay derecho a autoasignarse un salario de un millón de euros al mes, un millón de euros al mes, en una empresa que está en crisis. Eso rompe todos los consensos y las pautas morales básicas de nuestra sociedad y convierte a este individuo en un indeseable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!